¡Hola, ladies! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis compras, mis regalos de reyes y los regalitos de mi cumpleaños. ¡Os dejo con el vídeo! En primer lugar voy a empezar por mis compras. Y mi ayudante, pues me la irá dando. Lo que pillé primero fue esta riñonera que es de Primark y me costó 5 euritos. Valía 8, pero me gustó mucho para cuando vamos de viaje. No tengo ninguna y esta me pareció muy básica y muy bonita. La segunda cosita que saco es esta celpa, que me gustó mucho por este color tan bonito, rosa, y me costó un euro, aunque aquí ponedad, cuando pasé por la caja salía a uno y es súper chulo. También en Primark, que estos pantalones ya los he utilizado, me compré estos baqueritos negros muy básicos que costaron 13 euros. El cinturón también es de Primark, son la talla 36, por si más o menos queréis saber mis referencias. Y quedan muy bonitos, muy ajustados, tienen rotos en la rodilla y si puedo os dejaré un clip por pantalla. Otra cosita que sale por aquí es este jersey de unicornio, que es súper bonito. Me gustan mucho los unicornios y este no lo vi muy infantil, aunque a mí eso me da igual. costó unos 10 euros y es de la zona de niña, es infantil, eso sí es de la talla 15-14 años, pero sale muy bien. Por aquí saco otros baqueritos en tono azul, que estos todavía no me los he puesto, son High Wise Skinny, o sea que son muy altos porque son los que más me favorecen a mí, por lo menos por mi tipo de cuerpo. Me gustan muy altos y apretaditos. Y estos pues estaban a 13 euros y me gustaron mucho. No tienen ningún tipo de roto y por abajo pues están deshilachados. Otra cosita de Primark es esta súper sudadera que me encanta, me encanta. Es súper calentita de verdad. Es de Disney y me salió súper barata. Valía 20 y me costó 5. Y ahora mismo está en tienda. Bueno, y paso con otro de los básicos que cuando voy a primar siempre compro, que son medias. Yo en este caso compro estas, que son naturales y son de 15 deniers y bueno, valen 4 euros y me gustan mucho y bueno, vienen 5 pares y están súper lindas. Otra cosita que saco por aquí que es súper cookie es un peine de Minnie Mouse que está en la zona pues de belleza y beauty y eso de primar. Y es así, es tipo tan del teaser. Bueno, no voy a decir el precio porque como es un detalle que voy a hacer con varios regalitos, bueno, no voy a decir el precio. Pero está muy bien y muy chulito. Y pasando a la rebaja, os enseño este jersey tan bonito de Zara, que está en tendencia este jersey con las mandas abullonadas, con perlitas y bueno, me costó 17,99. La rebaja es un poco no rebaja, pero bueno, está en tendencia. Me gustó mucho. La siguiente compra fueron estas zapatillas, plataformas, como la queráis llamar y bueno, me encantaron. Yo tengo otras. Estas son tipo de piel, pero sintética evidentemente. Bueno, aquí pone que valen 40 euros, pero están de rebaja. Me costaron 20 porque las tuvieron que pedir online porque no había mi número. Esto es una talla 36 y bueno, súper bonita, genial. Y como me han ido tan bien, pues me la he pillado en este diseño. Y ahora os voy a enseñar mis regalos de cumple. Y como la gente sabe que soy muy friolera, pues me han regalado estas cositas. En primer lugar, estos pinkies de Springfield, que son muy chulos, rositas, muy básicos y para todos los días y calentitos. Y después por aquí salen unos calcetines que son también súper calentitos. Vienen en esta caja. Estos son también de Springfield y bueno, son así, más largitos. Súper bonitos, súper bonitos, con motivo, pues, sin invierno. Más cositas calentitas, pues bueno, esta pantufla, botita, rosa, súper calentita para estar en casa. Son súper cookie y súper monas. Pasamos también a un cuello súper bonito, calentito, forradito, rosa. Y bueno, estas cositas son de Woman's Secret, por si queréis echarle un vistazo en tienda. Pues no sé los precios, evidentemente, porque fueron regalos, pero son de muy, muy buena calidad y súper, súper calentitas. Siguiendo con cosas calentitas. Pues me han regalado este pijamita también de Woman's Secret, con estos colores tan bonitos. Y bueno, la verdad es que es súper chulo y también, pues, allí en esa tienda, Woman's Secret, que viene con unos pantaloncitos rosas que mi ayudante me los va a dar. Que son como de este material también súper suave. Muy bonito. Y para ir a conjunto con la bufandita a cuello, me trajeron también este gorrito rosita, súper chulo, también de Woman's Secret. Y bueno, queda espectacular puesto. La talla me va súper bien. Y la verdad, es muy agradecida con estos regalos. Otra cosita, también en rosa, porque es mi color favorito del momento. Y bueno, es este neceser, sobre todo lo voy a utilizar para el gym, para meter las cosas así... Más precisa. También de Woman's Secret. Es muy, muy amplio. Trae varios bolsillos y por dentro está muy completo. Lleva varios bolsillitos. Tiene como maripositas por dentro. Y me encanta. Es súper precioso y de muy, muy buena calidad. Este ya sabéis, está en Woman's Secret también. Otro neceser súper, súper bonito, que también me regalaron por mi cumpleaños. Este la verdad que no sé de qué tienda es, pero es súper, súper mono. Lleva por aquí este estampado blusito. Y por aquí, pues lleva motivos de maquillaje, labiales, negretitas, móviles. Es súper bonito y bueno, un neceser nunca está de noche. Otra cosita para mi trabajo es esta lanchera de Woman's Secret también. Porque eso es como un lunchback externo. Y bueno, pues lleva su primaverita. Y por dentro tiene este acabado térmico para que todo lo que metas, pues se conserve mejor. Tipo sándwich, bebidas, café. Y por lo menos aquí, pues al ser impermeable, pues si se derrama algo, pues cae aquí. Y la verdad es que es súper precioso y me va a venir súper bien. Otro regalito súper cuqui es esta mochilita. Pues bueno, pues también la utilizaré para ir al gimnasio. Que es súper mona. Súper bonita y bueno, no tengo nada más que decir. Que es súper original y muy unicornio como yo. Y para finalizar, mi padre también me regaló un micrófono inalámbrico para mis actuaciones. Desde aquí papá, muchísimas gracias. Bueno, deciros que muchísimas gracias a todos mis suscriptores por seguir ahí, por seguir conmigo en este canal. Bienvenidos a los nuevos. Darle a la campanita, darle a me gusta. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!